¿Quién es la Máscara 2023? Está tan solo dos semanas de volver a la televisión, con más y nuevos personajes que te sorprenderán. ¡Comenzamos! Ante el éxito obtenido el año pasado, en el que Wakal, interpretado por James, se coronó campeón, ¿Quién es la Máscara? regresa este 2023 con nuevos y más personajes. Pero los cambios no solo estarán en los famosos a descubrir, también el equipo de investigadores de ¿Quién es la Máscara 2023? sufrirá modificaciones. La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara 2023? que será la número 5, se estrenará el próximo domingo 15 de octubre. A partir de la segunda semana de octubre, ¿Quién es la Máscara 2023? será transmitida en punto de las 20.30 horas, todos los domingos y hasta finales de diciembre, por las estrellas. Este año, ¿Quién es la Máscara 2023? tendrá algunos cambios con respecto a la cuarta temporada. Ante el éxito obtenido, Omar Chaparro, conductor principal de ¿Quién es la Máscara 2023? reveló que este año habrá más personajes. Pues en esta ocasión competirán 19 celebridades, de las cuales falta por conocer a seis personajes, pues trece ya han sido presentados. Ellos son Avispa, Valero, Bebé Alien, Bombona, Canritos Chocones, Dientes, Girasol, Hada, Hechicera, Huesos, Jaguar, José Mra Monstruo y Llama. ¿Quién es la Máscara 2023? no solo traerá a nuevos y más personajes en su regreso. El panel de investigadores sufrirá un cambio con la salida de Galilea Montijo. Aunque es una de las conductoras más queridas de ¿Quién es la Máscara 2023? Hace unos días Galilea Montijo confirmó que esta vez no participará en el reality show. ¿El motivo? Galilea Montijo explicó hace unas semanas que luego de su participación en la Casa de los Famosos México y su trabajo en el programa Hoy necesita un descanso. Es por ello que se ausentará de esta temporada, pero le dejará su lugar a una querida actriz mexicana muy famosa por sus comedias románticas. Ella es Marta Higareda. La sorpresa de su incorporación fue arruinada durante una transmisión en vivo de Omar Chaparro y los investigadores de ¿Quién es la Máscara 2023? En la que Marta Higareda apareció por descuido. Bien, queridos amigos, aquí les dejo la información sobre el programa de ¿Quién es la Máscara 2023? Les agradezco mucho su atención. ¡Hasta la próxima!